El licenciado Enrique Peña Nieto, para que ustedes lo reciban directamente, este es uno de los programas, el probado productivo. Los programas y componentes de la Zagarpa están disponibles para todos y cada uno de los productores de Tantima y los municipios vecinos. Mencionó esto el médico veterinario Alfonso Fernández del Ángel, jefe de distrito de Zagarpa con sede en Pánuco, en el marco de la entrega de tarjetas de débito para recibir el apoyo correspondiente del programa Agro 2014 del ciclo Primavera-Verano. El licenciado Enrique Peña Nieto, para que ustedes lo reciban directamente, este es uno de los programas, el probado productivo 2014, concretamente Primavera-Verano, que es lo que nos preocupa el día de hoy y por eso estamos aquí, para que la bancarización se haga en una forma generalizada, que ustedes reciban los incentivos de la Zagarpa, que es una instrucción directa del Presidente de la República, que ustedes reciban directamente de las oficinas centrales el pago en una tarjeta de débito. Ustedes vayan al cajero automático de cada uno de los bancos que están asignados para este proceso, que son Pantome y Panorte. Añadió el funcionario que este es uno de los programas que se ha mantenido desde 1993, apoyando al paquete tecnológico no únicamente del maíz, sino que ha ampliado el abanico para el apoyo de pastos, caña de azúcar, mango, etc. El Auditorio Municipal de Tantima fue la sede donde acudieron productores beneficiados de los municipios de Tamalín, Chontla, Tantima, entre otros. Acto que contó con la presencia del alcalde de Tantima, ciudadano Romulo Melo Arbona, quien patentizó la importancia de apoyar al campo para hacerlo más productivo a través de este tipo de programas. Es para mí un honor por habernos distinguido el día de hoy el médico veterinario con sede en Panos, el jefe de la Zagarpa de la zona norte y un amigo muy apreciado. Yo creo que por todos los que estamos aquí, yo en lo particular le doy muchos favores. Tenemos una amistad de hace muchos años. Quiero que el día de hoy se sientan ustedes como en su casa. Él nos distinguió con la entrega de estas tarjetas en este bonito lugar y esperamos que estén ustedes como en su casa. Así es. Asistió también el ingeniero Francisco Ánimas Enríquez, jefe del CADER 07 Naranjos, la doctora Juana Josefina Caco Memontes, coordinadora pro agro productivo de Zagarpa, el ingeniero Adán Zenobio Ismael, representante del alcalde de Tamalín, licenciado José Cadena Armenta, el contador Héctor Sequera Serafín de Chontla y el médico veterinario zootecnista Edgar Damián Reyes Pérez, director de Fomento Agropecuario de Tantima. Vamos a hablar de aplausos también a la mesa. Gracias, muchas gracias. De esta forma, de manera simpólica, se entregan las tarjetas.